La Camioneta Tienen prena conciencia en esta mierda Y se piensan que esa paz Esa paz que te da el poder de explotar Esa paz que te da el poder de explotar Se expande en el planeta Todos sabemos que la meta es la plata La merca, las armas y la cometa Todos sabemos que se están saqueando Al primer mundo estará emparchando Lo que realmente se expande por el mundo Es la muerte de este sistema inmundo Se expande en el planeta La resistencia es el sistema Y es un enema Salta la broca y es un mochorno Que no sabe que son todos chodos Si te enteras de hoy Llenar el capital Si queda un puesto de laburo Seguro que está acá por comer un día más Me puedo concentrar y no pensar Descansar el valero Esa es la lema para el obrero Organización internacional Revolucionaria contra el capital Contra los muros y a la contra la patronal Con su esfuerzo monetario internacional Ese es antiguo me dijo un coso Ese coso no era un mocoso Era un grosso de la cantora Míralo ahora si esto es la moda Lo que todos sabemos es tan pronto Míralo ahora si esto es el deseo de los dos Míralo se entera la compañía No es cosa mía No es cosa mía Y con la cara del artista Comparte su problema de la piratería No es cosa mía Van a usar a primerísimas figuras Hay millones que no facturan Y laburan por la curva de tu estructura La compañía, radio, censura Todo para vos El Estado te ayuda El Estado que te tortura Con tu democracia Con tu dictadura Está más cerca de la deayuda A los que viven de esta basura El Estado que te tortura Con tu democracia Con tu dictadura Está más cerca de la deayuda A los que viven de esta usura Organización internacional Revolucionaria contra el capital Contra lo burocrana Contra la patronal Contra el pueblo monedario internacional ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!